El Alien Isolation Si seguimos el meme de Twitter Ahora tiene que poner mucha risa A un Alien la dona Isolación ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que el Alien Todavía nos queda tiempo, ¿eh? Hoy no me lo paso ni de coña porque tendría que acabar A las 4 de la mañana o a las 5 Y cojo un avión a las 9 Para ir a Barcelona No me conviene No dormir porque mañana voy a estar Con el Jordi Wild en plan Que me voy a querer ir O sea, voy a estar reventado ¿Sabes? Todo el paso, prefiero dormir Voy a dormir poco hoy Pero prefiero dormir, la verdad Entonces, tenemos dos opciones Dos opciones que me apetecen Luego la que me apetezca a vosotros, como comprendéis Me sudo la polla Yo voy a dar dos Perdón por ser tan directo, pero es que las cosas son así Alguien os lo tiene que decir claramente Yo voy a decir lo que a mí me salga a los cojones Y os voy a dar dos opciones ¿Vale? Dizeta no está entre esas opciones, la verdad Dizeta no está entre esas opciones Hoy no Esta semanita que entra Un día jugaremos con el Andrés Que lo hablamos y tal Dizeta no está entre esas opciones, la verdad